Las vacunas son fundamentales, es la forma más eficaz y económica para prevenir enfermedades, con lo cual mantener el estatus sanitario de vacunación es muy importante, tanto en personas como en animales, sobre todo en las enfermedades zoonóticas, y es fundamental la política de Estado acompañando con planes de vacunación obligatoria y proveyendo las vacunas para que estén en tiempo disponibles para aplicarlas. Es como empezar a pensar en el concepto de una única salud, que no es humanos o animales, sino que la salud es transversal y entender que las vacunas son la solución para los problemas de las enfermedades virales, bacterianas, hasta parásitos vía vacunas, es fundamental. Todo es multifuncional y creo que justamente por eso estamos en este lugar, el INTA junto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con el CONICETO juntos, tratando de mostrar esa transversalidad de todas las artes y las ciencias para dar soluciones a la gente, que para eso laburamos. El INTA, como todas las unidades de todo el país, está trabajando en un montón de enfermedades y tipos de vacunas distintas, tanto convencionales como biotecnológicas, para prevenir enfermedades de aves, cerdos, bovinos, zoonóticas, no zoonóticas, en todo tipo de vacunas. Y a veces empezamos a trabajar temas que parece que no son importantes y que con el tiempo vemos que es una necesidad los productos que podemos llegar a desarrollar. Nosotros desarrollamos la primera vacuna que busca el sistema inmune. O sea, siempre cuando uno vacunaba, ¿qué se piensa? Que vos le pones algo extraño a un individuo y el individuo responde. Ahora, no siempre esas vacunas tienen la performance que uno quiere tener y por eso vacunas más de una vez. Nosotros nos preguntamos si podríamos mejorar eso y lo que hicimos es una vacuna que le gusta unirse al sistema inmune. Y eso hace que sea muchísimo más eficiente. Entonces, con menos vacunaciones y con menos dosis tenés una mejor respuesta. Hoy hablamos de una sola salud. Hablamos de salud animal y humana como una sola cosa. Y esto es por la aparición de enfermedades que se transmiten desde los animales a los humanos. Esto ha aparecido bastante con la gripe aviar, con el ébola. Hoy aparecen enfermedades emergentes que en realidad en la antigüedad podrían haber afectado a comunidades muy aisladas. Pero el otro elemento que impacta sobre esto es la comunicatividad que tiene el mundo. Estamos a pocas horas de cualquier foco de infección en realidad. Así que este es un elemento para estar muy alerta. En realidad, si uno lo mide objetivamente, la vacunación en la Argentina es relativamente alta. Estamos en ochenta y tantos por ciento. Pero el problema es que no hay que dejarlo desarrollar. Porque una vez que esté desarrollado puede ser muy trágico. Entonces, cuando decimos que hay fiebre amarilla en Brasil y que si uno se va a vacacionar ahí se tiene que vacunar, se tiene que vacunar. No es que decir, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque en la playa de Rio de Janeiro no me pasa nada. Tenemos que tener políticas muy claras y esto es un tema de responsabilidad social al final. En todas las comunidades existen personas que no se pueden vacunar. Por ejemplo, los que son muy chiquititos para haber recibido sus primeras vacunas o aquellos que están recibiendo algún tratamiento que le baja las defensas o incluso uno mismo cuando se vacunó, pero la vacuna en uno no generó el efecto indicado. Entonces, hay personas que están de por sí susceptibles en una comunidad. Entonces, aquellas personas que se están vacunando no solo se están protegiendo a sí mismas, sino que también al disminuir la circulación de la enfermedad dentro de la comunidad, están formando como un escudo protector alrededor de estas personas que no se pueden vacunar. Entonces, hace que queden indirectamente protegidas. Este concepto, este fenómeno secundario y beneficio secundario de la vacunación se llama inmunidad colectiva. Todos tenemos nuestro rol para que esto se cumpla. Entonces, la información tiene que ser de todos y para todos. Este tipo de eventos hace que la gente tome conciencia y entienda cómo funcionan, por ejemplo, en este caso las vacunas. Entonces, con un conocimiento mucho más certero, puede tomar mejores decisiones. Gracias por ver el video.